Editorial Entretejas, una editorial orgullosamente chiapaneca, presenta la primera edición con un tiraje de 5.000 ejemplares de China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, de Sergio Rodríguez Gelfenstein. Esta es una obra que pormenorizadamente nos explica cómo se vio el proceso de ese gran desarrollo que ha tenido China en las últimas dos décadas. A principios del siglo XXI, en el 2000, para ser más exactos, China no aparecía en el concierto mundial. Por supuesto que no tenía un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU y no podíamos imaginarnos que a la vuelta de 20 años habría de convertirse en la gran potencia emergente que hoy es y que le disputa la supremacía mundial a Estados Unidos. En el ámbito financiero mundial, en el ámbito de la tecnología, del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, y por supuesto que es un fenómeno que habrá que estudiar con gran detenimiento y es muy sospechoso el hecho de que en nuestro país no haya suficiente literatura sobre China. Creo que esta es una oportunidad para acercarnos a este gran país con un gran desarrollo en los últimos años. Los invitamos a leer China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, obra del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Tiene un costo de 300 pesos. Nos envía un WhatsApp al 5580980158 o un mail a entretejas1 arroba hotmail.com y nosotros nos hacemos cargo de enviarlo a su domicilio. En las próximas semanas también será ya distribuido en las principales librerías del país.